¡Suscríbete al canal! Pues tenemos que venirnos, como ya os he dicho, a las Islas Abruptas, nos venimos a Suramar y en Suramar nos venimos a la ciudad de Suramar, ¿vale? Una vez estemos dentro de la ciudad de Suramar, así decir que nos hace falta por lo menos haber hecho hasta la misión en la que nos ganamos el disfraz, ¿vale? Por así decirlo, para poder pasear por aquí sin que nos pegue todo el mundo. Además nos permite interaccionar con muchos personajes, ¿vale? Con muchos NPCs que hay por la zona. Entonces una vez estemos aquí, ¿vale? En la ciudad de Suramar tenemos que venirnos a la zona del animalario, ¿vale? Del zoológico, ahí tenéis el muñequito, ¿vale? Y las coordenadas pues en el minimapa, 54, 52, 9, ¿bien? La zona esta pues eso, el típico zoológico, ¿no? Pues eso, lleno de animalitos. Entonces tenemos dos NPCs, ¿vale? Que son los vendedores de recuerdos, ¿vale? Ahí veis que pone Qler, recuerdos. Tenemos esta aquí y hay otro en el piso de arriba, en la zona donde está el acuario, que sería justo ahí encima, ¿vale? Justo ahí, ¿vale? Ahí tenemos otro vendedor de recuerdos. Lo malo que bueno, que ahí hay guardias de esos que te pueden tener el disfraz. Y ya está, ahí te pueden arruinar un poco, en mi caso, el vídeo. Sí que es más fácil y más rápido llegar a ese, pero bueno. Vais simplemente por fuera y ya está. Entonces aquí una vez tenemos a los vendedores de recuerdos, tenemos tres objetos. Tenemos el elec de recuerdo, ¿vale? El animalario no se hace responsable de la mercancía perdida o robada en el recinto. Tenemos el raptor recuerdo, que dice que el animalario no se hace responsable de la mercancía perdida. Lo mismo, y tenemos la fiambrera del Demosaurio. ¿Veis que vale? Mil de maná antiguo. O sea que en mi caso vale todo lo que tengo. Y es un juguete que dice, restaura un 110% de salud y maná durante 10 segundos. Recibir daño eliminará el efecto. La comida se limita a las islas abruptas, pero viene con un menú rotativo y termo a juego. 15 minutos de tiempo de reutilización. Entonces, pues bueno, sí que habría otras cosas mejores en las que gastarlo, seguramente. Pero en mi caso, ahora me desfarmeé un poquito y ya lo volvemos a conseguir. Lo compramos. Ahí estaría. Vamos a probarlo ahora. Ahí lo aprendo. Y ahora ya sé, nos vamos aquí a las mascotitas. Y debería de estar por aquí. Vamos a buscarlo. Ahí estaría. Fiambrera del Demosaurio. ¿Vale? Vamos a sacarlo a ver qué es lo que hace. Pues la verdad que no lo he visto. Parece que de momento no hace nada. Pan frito redondo con queso. Pues parece que no ha hecho nada. Vamos a ver en la bolsa si me ha dejado alguna cosita. No ha dejado nada. Bueno, pues parece que no hace mucha cosa. Vamos a esperar los 15 minutos que tiene el CD. Y ahora os sigo contando. A ver. Venga, ya vengo. Venga, ya estoy por aquí de vuelta. Vamos a probarlo otra vez. De ahí que le he entrado con el calzador para probarlo. Y la verdad que no hace así nada especial. Lo único que cambia es eso. La comida. Mira, ahí estaría. Ahora estamos comiendo almizco picado envuelto en maíz. ¿Vale? Y ahí está. Sí que bueno, lo que sí que está bien es que restaura mucha salud y mucho maná así de golpe. Entonces, pues bueno, puede ser lo que... La utilidad que tenga, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues es un juguetito más. Que eso también es importante. Y así, pues uno menos para las personas que le falten todavía bastantes juguetes para el logo de los 300. Que ya sabéis que tiene montura o lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso. Un juguetito más. Que siempre viene bien ahí para la colección. Por aquí, pues nada más. Ya habéis visto cómo se consigue este juguete. ¿Qué os hace falta y qué tenéis que hacer? Sí decir, también, ya digo, que si os sale que no podéis todavía tener mil de maná antiguo. Pero es porque no habéis... O faltan cosas por hacer en Suramar, ¿vale? Según vayáis haciendo misiones y encontrando cosas, pues esa cantidad tope de maná antiguo subirá. ¿Vale? Que ya sé yo que si no me lo ibas a preguntar. Y aún así me lo ibas a preguntar, seguro. Pero bueno. Nada más. Que si os ha gustado, os ha resultado de ayuda entretenido. Porque no lo conocieseis o lo que sea, pues ya sabéis, darle a la manita. Y recordar que para estar al tanto de todo, podéis suscribiros al canal. Podéis pasaros por Guaupepe, que tenéis el enlace abajo en la información del vídeo. O por mi Twitter, que también está en la información del vídeo el enlace. Nada más, chicos, chicas. Un saludo. A cuidarse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.